A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Vamos de regreso a parte final de Cultura Radio por Ritmo 96.5. En este momento yo quiero hablar con los hombres de este programa y yo quiero entender. Ustedes saben que en los últimos años hemos notado de que por alguna extraña razón, siempre vemos en la noticia, informaciones de hombres que matan mujeres o hombres que son violentos con mujeres. Porque actualmente son parejas cercanas que, según las historias que narran los medios de comunicación, ellos intentan separarse del caballero y siempre termina como de mala forma. Entonces yo nunca he entendido, quizás lo estoy viendo desde mi punto de vista, como Joan, yo entiendo por qué la gente tiene que volverse violenta en una relación de pareja. Yo personalmente nunca he entendido. Yo veo las historias de afuera y yo me quedo pensando, ¿por qué hay que llegar a los golpes? ¿Por qué hay que esto pase? Yo no he entendido. Entonces, no sé, como que siempre me he quedado pensando, todavía el sol de hoy cabe que veo una noticia de que un hombre mata una mujer. Loco, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el motivo? Antes de entrar más profundo, yo entiendo que la idea es que ese tema lo tocamos con una persona experta en la salud mental, pero por lo que yo he visto por fuera y las opiniones que he visto de profesionales de la salud mental, hay muchos factores, incluyendo el manejo de emociones, el no comunicar, y yo digo que tú tienes que llegar a un punto, tú tienes que tener serios problemas, porque yo me he encontrado con situaciones, tienes que tener mucha inteligencia emocional, porque hay situaciones que te pueden sacar de tu... Claro. Porque vamos a quitar, vamos a quitar, vamos a quitar la ecuación mujer-relación. Y cuando es la calle por un parqueo. Sí. Y cuando es por un choque. Entonces eso... Es un tema muy, muy profundo. Yo, esa es mi opinión hasta ahora, voy a hablar por arribita porque yo no tengo conocimiento. Jessy, si te tomo una relación donde el hombre se torna violento. Bueno, eso es un... ¿Lo manejarías o es un reflag o usualmente tiene que ver con qué tú entiendes? Lo más mínimo, ya tú debes darte cuenta que es un reflag. Por ejemplo, si ese hombre te agarra de una manera fuerte, o sea, no te tiene ni que golpear. Te agarra de una manera que tú te das cuenta cuando el hombre va a ser violento. Tú dices, ya ahí depende de ti hasta dónde tú lo vas a dejar llegar para tú poner el stop. Pero yo recomiendo que deben abrir los ojos a tiempo las mujeres para evitar llegar a ciertos puntos. Porque generalmente uno sabe. Uno ve señales. A veces hasta las amigas te dicen, oye, pero ¿y solos? ¿Y cuando ustedes están solos? ¿Y eso delante de nosotros? ¿Y cuando ustedes están solos? ¿Cómo él te agarra? ¿Cómo él te habla? Porque eso se nota. Yo he conocido muchas amigas mías que han estado en relaciones donde hay violencia. No solamente física, también verbal. Porque todavía yo pienso y digo. Es el primer escalón. Es el primer escalón. Claro, la falta de respeto. La falta de respeto. No hay más nada que buscar. O sea, empieza con algo tan simple como una mala palabra. Sí, verdad. O sea, yo, tú ves que yo tengo el MMS en la boca, ¿verdad? Pero yo no le he dicho nunca a ninguna mujer con la que yo tenía una relación esa palabra. No, es una palabra muy... O sea, eso empieza por ahí. Tú inmediatamente, ah, no, que discutimos fuertísimo, Ibai, ni el ciertero, pero no. Va a pasar en algún momento. Si pasó eso, va a pasar en algún momento. Lo que pasa es que la situación no ha llegado a ese punto de escalación. Sí, se podría decir escalación. Anyway, he hasn't escalated there. Sí, así está. Ok, ok. Dime, Eric. Mira, nosotros podríamos durar tal vez la noche entera, es un tema bastante estudiado, el cómo una relación llega hasta ese punto. Y no todas las relaciones suceden de la misma manera. Porque en algunos casos tenemos relaciones de personas que se faltan el respeto mutuamente y llega a un punto donde las cosas se salen de las manos. ¿Me entiendes? Me refiero al hecho de que la gente hoy en día se cree que el tener una relación con otra persona, usted está adquiriendo propiedad de esa persona como si fuese un inmueble, cuando realmente no es así. Hubo un oyente muy recientemente que dijo que cuando usted está junto, usted está con una persona, usted y yo estamos juntos porque quiere, porque queremos. Si ya no se puede, pues bueno, pues no se puede. Pero en el momento en el que tú te sientes dueño, amo y señor de esa persona con la que tú elegiste, tal vez mudarte, casarte o lo que sea, o embarcarte en un proyecto, porque las relaciones son un proyecto. En el momento que usted se cree dueño, amo y señor, ahí ya comienza un problema porque usted está malentendiendo. Una relación no se trata de eso. De nuevo, hay personas ya que tienen problemas mentales, que sé yo cuánto, que esos son casos, bueno, que hay que estudiarlos. Pero la gente, yo entiendo que lo primero, y por eso yo siempre he creído, he sido fiel creyente del hecho de que antes de usted estar en una relación y aprender a convivir con otra persona, usted tiene que aprender a convivir consigo mismo. Hay impulsos naturales del ser humano, hay emociones intrínsecas del ser humano también, como la ira, el dolor, como lo es la felicidad en algunos casos, etcétera, que eso viene contigo. Ahora, nosotros tenemos que aprender a vivir con cada una de esas emociones y lidiar con las situaciones que tenemos enfrente, o sea, interactuar con ellas de acuerdo a las emociones, pero también a lo que es bueno y válido sin afectar la integridad física de otra persona. Si en algún momento una acción tuya termina afectando la integridad física o emocional de manera intencional de la otra persona, ya hay un momento en el que tú tienes que revisarte si realmente ese es el paso que tú debes tomar en ese momento. Yo te digo algo, yo obviamente, como dijo Adonis inicialmente, tú puedes tener un especialista que te va a hablar a fondo de eso, pero también no podemos negar de que cada ser humano que está metido en un barrio o cualquier persona individual que vive su día a día, no está pensando cada vez que tiene un impulso voy a acoger para un psicólogo. Hay veces también que viene de familiares, que viene de amigos, que te aconsejan, te guían, o en el caso de que tú tengas una situación donde tú entiendas que te vayas a poner de una manera violenta con tu pareja, pues tú simplemente buscas ayuda de alguien cercano. No usualmente la gente va a decir, voy para un psicólogo o voy para un psiquiatra. No, 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 yo no estoy quedando lo que tú dices, lo que digo es, no estoy diciendo nada negativo, estoy diciendo es que como estamos hablando del tema, cada uno ha tenido experiencias de vida, tú por ejemplo, entiendo yo, ninguno de nosotros no podemos entrarle golpe a nuestra pareja, o sea, tenemos una forma de ver y manejar las situaciones amorosas. Como desescalar, como desescalar una discusión de pareja, tú te puedes encojonar, tú te puedes llenar de ira, eso es cierto, cualquiera le ha pasado, eso es normal, ahora, como tú desescalas esa situación para que no pase a mayores, porque de nuevo, solo toma, solo toma un segundo de ira, para tú de un trompón a una gente, puede ser de pareja o puede ser la calle. ¿Qué fue lo que te dije ahorita al principio? Como tú lo manejas. Si a eso no vamos, yo hubiera estado preso hace tiempo porque hay personas que no aguantan eso, que, ¿cómo tú reaccionas? Si tú encuentras, Dios, te libre, ¿verdad? Pero somos humanos. Si tú encuentras a tu mujer, arriba de otro tigre. Me voy. Yo agarre, a mí me pasó. Yo dejé antes de hacerlo cuando me senté, emprendí un malboro normal y lleno de ira, pero dije, espérate, porque. Respiraste. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a joder mi vida por la gente que está cogiendo gusto? No. No. Eso, en eso, oye, ese es mi, mi, mi mecanismo, mi método de yo desescalarme de una situación, o sea, porque a uno le afecta a un ser humano, porque tú dices, coño, yo no puedo, dañame mi vida, jodeme mi mente, hasta la situación más pequeña, tengo una situación donde te hayan pegado un cuerno, duele, pero estaba cogiendo gusto, tú te vas a que ya, no. No. Dime, Cris. Eso, la parte que yo entiendo de lo que empezó a decir Adonis es la siguiente, que como no somos expertos, y eso es un tema muy delicado, porque puede ser por muchas razones diferentes, e influyen muchos factores diferentes y graves, pero como también dice Joan, todos hemos tenido situaciones, o de alguien cercano que hemos visto que ha sido violento, o quizás alguien se ha puesto violento con nosotros, en algún momento, quizás no en una relación de pareja, o quizás sí, porque pasa de hombre a mujer, de mujer a hombre. Sí. O quizás nosotros mismos hemos cogido un pique, quizás de manera verbal, o hemos estrellado algo, lo que sea, yo puedo decir aquí que yo lo he hecho. ¿Que tú es qué? ¿Estrallado? Sí, 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 que he trabajado mucho en eso, porque obviamente eso no está bien, pero ahí voy también con algo que decía Adonis ahorita, y es que hay personas que sacan lo peor de ti, y hubo un momento, sí, y hubo un momento que yo me vi en una situación, que de esa situación aprendí bastante, que esa persona me detonaba mucho, o sea, me sacaba del, y no me estoy haciendo la víctima, porque yo asumo y asumí mi responsabilidad, y por eso lo pude cambiar. Tiene su cuota, claro. Pero, pero, debo decir que, conchale, después de ahí no me pasó como a nadie. Exacto. Entonces, aparte de que aprendí, también identifique que hay ciertas personas que de verdad, y es mejor evitarlas, esa persona que te detona, que te busca todos los punticos para decirte cosas hirientes, cosas que te saquen de quicio, quizás para hablarte duro, cuando sabe que quizás una parte que te afecta mucho a ti, ajá, te detona. O sea, cuando una parte que te afecta mucho a ti es que te levanten la voz, o que te mencionen ciertas cosas quizás de tu pasado, o que te hablan de tu familia, hay gente que sabe cuáles son tus botones y lo presiona. Entonces, por eso, el punto que quiero hacer es que para ser, estar en una relación con violencia, tienen que ser los dos violentos. Hay uno que la, que la perpetua, ¿cómo se dice? Hay una que la hace y otra que la recibe. Tienen que estar los dos, porque en el momento de que yo me vea ahora mismo en una relación y alguien simplemente, oye, oye donde tú lo vas a ver primero, usualmente, no contigo. No lo vas a ver contigo, lo vas a ver con el mesero, lo vas a ver con el vale parking, que quizás no le entregó la llave a tiempo, y ese tigre, que es MMG, que sí o qué. Eso es una persona violenta. Desde que usted, mujer, vaya a una cita o una cosa con un chico y tú lo vea, que le habla mal a la persona del servicio alrededor, o que porque alguien lo miró mal ya de una vez quiere estar violento, o que tú lo veas hablando por teléfono con fulano y se expresa de una manera agresiva. Mi amor, eso es una persona agresiva, que está a dos pasos de hacerlo contigo, quizás no te lo ha demostrado porque están en chulería. Entonces ahí tú lo empiezas a ver, después empieza a decirte palabras fuera de lugar, obscena o iriente, lo que sea. Hablarte duro. Después te va a hablar duro, porque la gente es muy, muy raro que te da un trompón el primer día. Eso va escalando. Eso va escalando. Y algo que le puedo decir a mis mujeres y también los hombres, se lo puedo decir a la hombre o a la mujer, tú vas a ver a esa mujer hablándole mal a las amigas, fajándose con una amiga diciéndole de todo, o a la gente del servicio de ella ya la va a tratar malísimo, y eso es una persona violenta. Entonces usted mejor toma su distancia después de ahí. Eso es lo que yo digo, porque para estar en una relación violenta necesitamos dos, y yo fui culpable de quedarme ahí. Porque no identifica tiempo, esas cosas que pasan, porque sobrepasan muchas cosas, porque a veces uno cree que, ah, tú me hablas duro, pues yo te voy a hablar más duro. Y madurez, tú sabes, obviamente, yo era una carajita. Entonces de eso uno aprende, ya tú te lo que una gente tiene que me hablo duro y yo te dejo hablando solo. Por eso es que yo digo, ádeme. No, exacto, lo que decía era, por eso es que es importante, y lo que yo decía, la gente tiene que aprender a vivir consigo mismo primero, antes de usted meterse en una relación. La gente tiene que pensar muy bien de que usted va a vivir con otra persona y entender de que independientemente del hecho de que yo tengo tal vez mis botones, yo tengo mis situaciones, pero nunca llevar a una persona tampoco. Y con eso yo no estoy excusando al que toma una acción. No, no lo estoy excusando. Sin embargo, sin embargo, hay personas que joden y joden y joden y joden hasta que llevan a la otra persona al punto de cometer una locura. Sí, es verdad. Te lo digo porque hay casos y hay muchos casos de estudio también donde vemos que hay un homicidio, pero ese homicidio fue porque la persona se salió de control a nivel mental, pero eso fue por un trabajo que tomó bastante tiempo que la otra persona estaba haciendo. ¿Por qué? Ganas de joder, por lo que sea, por cualquier vaina. Porque tenemos casos de niños que se vuelven locos y matan a todos los compañeros, se vuelven locos, van y le entran a todo el mundo. Pero cuando tú vas, tú te encuentras con que el chamaquito tiene un historial de cinco años consecutivos de bullying, ¿me entiendes? O sea, que las cosas se van desarrollando de una manera y por eso es que también es bueno. Y después todo el mundo, perdón, él y dice, pero ese muchacho no era de nada. Ese muchacho no era de nada. Esa persona no era así. Ajá, hasta un día hubo un señor que mató a unos delincuentes o que se volvió loco y terminaron matando a él también, que salió a matar a todo el mundo. Y por eso, un detalle muy importante, y con eso finalizo lo que iba a decir, tú mencionaste lo de la salud mental. Yo escuché a Alberto Vargas, yo no sé si era tú o tú que estaba aquí la semana pasada en la mañana. Yo, pero él estaba condenando un encabezado de un anuncio donde hablaba de la tasa de suicidio. Y señores, la cantidad de gente, me sorprendió bastante, la cantidad de hombres que se suicidan en este país, sobrepasa por mucho la cantidad de mujeres. Y mundialmente. Y eso a nivel mundial también. Pero también pasa, también me sorprende bastante el hecho de que, honestamente, y cuando él lo mencionó, como que me prendí un bombillo. Oye, realmente no hay una iniciativa de salud mental tomada donde la gente se le eduque de temprano a decirle, señor, usted, aunque usted crea que usted esté bien mentalmente, aunque usted crea que usted esté bien emocionalmente, ¿quién sabe si usted necesita un psicólogo? Oye, que lo que pasa... Y nada más cuando vamos a un psicólogo nos enteramos de traumas y cosas que nosotros tenemos que no sabemos que están ahí. Que, oye, que lo que pasa es que esto es eso, de lo que tú quieras hablar, más de las cosas de los suicidios, es más social que otra cosa. O sea, a ti como hombre, te enseñan a que tú eres un hombre. Si tú te caes, tanto muchacho, párate, que tú eres un hombre, ven. O no llores, que tú eres un hombre. Tú no hablas de los problemas. Cuando tú te sientes mal, tú te trancas, haces lo que vas a hacer, resuelves. Y tienes que pararte y resuelves. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre. Tú no tienes tiempo, si tú te pones a dar gritos porque te pegaron cuernos, la gente se burla de ti, porque tú eres un hombre. Tú no puedes estar sufriendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué te lleva eso? A tú aislar tus sentimientos en ese aspecto. En un ambiente social. Y eso hace que tú te cargues emocionalmente y explotes. Entonces, ¿cuál es la salida? O el hombre lo canaliza como violencia porque... Ajá. ¿Me entiendo? O sea, no en todos los casos, obviamente, pero es una de las causas mayores. O lo canalizan como violencia, ya sea towards una pareja o quien sea. O otro ser humano. El suicidio. Sí, porque lo suprimen, entonces pueden caer en depresión, en ansiedad. Exacto, y eso pasa. 8-09-5-3-1-96-50. En situaciones de discusiones y de pelea, como tú, no sé si esta palabra existe, desescalas una situación de discusión en pareja. Por ejemplo, cada uno ha tenido su relación de pareja, donde todo el mundo está discutiendo. Yo siento como que la relación de pareja es como por temporada. Hay temporada que tú estás chile. Y es temporada como que tú hasta calculas y te dices, yo pues te vamos a pelear. Tú sientes en el... ¿De verdad? Hay una vibra. Mi amor, yo lo desarrollé. Yo lo desarrollé. Claro. Yo digo, vamos a pelear. Espérate, espérate. Hay unos días como que tú dices, el ambiente está como que... Está como que se va a pelear. Es como que chocan par de canales. Este tipo tiene problemas. Esto va a terminar en una pelea. Pero qué, espérate, quizá un gesto, algo así tú dices. No, es como quizá un malentendido con algo. Después otro malentendido. Es como que se acumula y después termina en un gran malentendido. Ok. Entonces tú como que te acostumbras y tú sabes, vamos a pelear. Tú lo sientes. Y cuando la cosa es por temporada, todo después duraba un tiempo bien, después discutiendo. Lo que yo siempre he dicho es, cuando hay una discusión, eso yo lo aprendí en mi relación ahora de matrimonio, porque en el noviazgo yo era un maldito loco de esa católica. A mí no me importaba nada. Pero aquí como que yo entendí, nada más hay que hablar la cosa. Oye, de verdad, tú te pones a analizar y el 95% de las discusiones que tú tienes en pareja, tú puedes hablarla normal y no es que discutir ni pelear. O sea, es simplemente escuchar el otro, el otro te escucha a ti y ver el punto medio. Uno de los dos entendió algo mal. Usualmente es así. Buena palabra, usualmente. Eso es utópico, pero no siempre es así porque no te voy a mentir. Tú puedes tener la conversación. Yo, tú, yo, por ejemplo, Chris y yo tenemos una relación, peleamos por algo, tenemos una conversación. Ah, no. We serve. Verdad, ya. Lo dejamos. Lo resolvieron. Pero vuelve a pasar y vuelve a pasar. Porque no se habla. Pero tú lo dijiste ahí. Pero por más que se abra, cuando vuelve a pasar, eso te va cargando. Entonces, imagínate tú, yo, que estoy trabajando 16 horas al día, que tú llegues alto, cansado, a pelear. Manito, eso te carga. No, yo te entendí, pero yo lo que pasa. Eso que él dice. No, no, no. Eso que él dice. No, no, no. Pero quédate en lo que tú dices. Yo me he dado cuenta en mi forma personal y en otras situaciones que cuando tú tienes una discusión de pareja, a veces la discusión termina sin una solución. No sé si tú me entiendes como que discutimos, discutimos, discutimos. Y no se encontró una solución. Espérate, Joan. Hay gente que te dicen, no voy a echar la ropa fuera del hamper. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y te dicen, también, mi amor, de ahora en adelante voy a entrar, por ponerte un ejemplo bobo, de ahora en adelante voy a entrar la ropa sucia en el hamper. ¿Pim, pam, a la semana? No, duran una semana, ajá, duran un par de días, chévere, chévere. A la semana vuelve. Y tú, bueno, está bien, hoy se le pasó. Y vuelve. No hablamos de la bendita ropa. No, y hay gente también, porque, discúlame, hemos escuchado casos aquí, relajando, óyeme, relajando aquí, se han dicho muchas cosas que cuando yo lo pienso, yo digo, como, coño, eso está de pinga. O sea, personas que generan los conflictos en la relación, oye, ¿por qué, diablo? Porque están aburridos. Y eso, lamentablemente, a quien yo he escuchado más decir que hace eso, son mujeres. Tengo que decirle a Erika. Es verdad, es verdad. 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 Oye, mira, en Chercha, eso en Chercha, quienes más yo he escuchado diciendo eso, lo dicen como que algo tan trivial de, ah, veo que la vaina está muy tranquila, como que tenemos mucho, como que no peleamos, bueno, un pleitecito, vamos a tener un pleitecito, porque se acostumbran a vivir la adrenalina y a vivir lo rico que el sexo de reconciliación, que es bastante bueno, pero muchas veces, en el déjame ocasionar un problemita, déjame prender una chispa, yo no estoy contando con que todas las otras chispas que yo he encendido anteriormente, le están creando una carga mental a esa otra persona, yo no sé cómo él lo va a canalizar. De nuevo, yo no estoy justificando, y por eso es lo que te decía ahorita, es verdad, Joan, tú dices, mira, a veces discutimos por algo, y al otro día no volvemos a hablar del tema, y tú mismo, Cera, y tú dices, ¿sabes qué? No vamos a hablar de ese tema más. Y ya. Y el tema se quedó ahí, y al final y al cabo, estamos nítidos, no hemos dos o tres días tal vez, que estamos como medio, como medio raros, pero ya después de ahí se resolvió, y no se habló más de ese tema, y se acabó ahí, se quedó esa conversación ahí. Pero, mi hermano, hay gente que trabajan para joder al otro, tanto hombres como mujeres. Adrenalina, serotonina, hay gente adicta a eso. En mi época de noviazgo, Sibana, yo debo reconocer que yo era, yo a veces me ponía a pelear, y yo buscaba el lío. Y que tú eras insoportable. Y yo seguía. ¿Tú buscabas con qué celar, por ejemplo? No, 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 yo no soy celoso. Si eres. No, yo no soy nada. Pero ¿con qué tú arrancabas el pleito? ¿Con qué yo arrancaba el pleito? ¿Dónde tú estabas? Oye, ¿dónde es una amiga? ¿Eso es celo ya? No, eso no es celo. Pero, para joder. A permitir, no voy a permitir, aunque sé que el porcentaje es más alto, pero tampoco puedo permitir que nos acaben a nuestras chicas. También hay hombres que cuando están en parejas, y le gusta coger calle, y le gusta salir al mando un pleito en su casa, para irse para la calle. Eso es novela, eso es novela, eso es mentira. No, eso se hace. Eso es más común de lo que tú crees. Y lo condeno también. Yo no me voy a decir mi claro. Véate, amor, tú quizás, que hay que decir, así como te relajo este boleto, pero hay que decirlo, bueno, tú no eres un hombre de calle, que está saliendo y andando en coro con amigos y en beventina y en qué sé yo cuánto. No, porque tú no eres casado hasta donde yo conozco. Gracias a Dios. Pero, hay hombres que a un casado con su pareja le gusta tener una beventina sin la pareja. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, concho, le tengo dos días ya en esta semana que salí, no puedo, esta mujer va a pelear como quiera, déjame darme el pleito. Si digo que voy a salir, va a haber un bobo, entonces vamos a pelear. Claro, entonces el hombre se agarra, encuentra un trate mal puesto, que no se ha fregado, el muchachito, no sé, la cena, los víveres, la yuca salió dura, y ese hombre, aquí uno no puede llegar, que si yo qué, me voy, de aquí uno, y él me el pleito no puede irse. Y eso se puede en una relación de matrimonio. No se debe. Eso se hace, Johan. Con eso, ni siquiera de matrimonio, digo yo también de noviazgo, hay cosas que usted sabe y tiene que entender, o debe de saber, que usted no lo puede hacer estando en una relación que usted le hacía soltero. No estoy hablando de cosas malas, no estoy hablando, saquemos un lado eso de que tú mujerías y vainas, porque eso es obvio, ¿verdad? Pero hay cosas que tú sabes que por el bien de tu relación, tú no debes hacerlas. Exacto. Es que hay comportamientos que lamentablemente no están escritos en ningún lado. Sí, tú tienes que pensar en tu padre antes de pensar en ti. Sí, está bien, pero es que tú lo dices en mi relación. Es verdad, yo te entiendo y te la doy, te la doy, pero como seres humanos, somos dos cabezas distintas, lo ideal sería como tú dices, pero usualmente no funciona así porque te voy a decir algo, y no es porque yo estoy casado, pero yo reflexionando en mis relaciones de noviazgo, yo me di cuenta que el noviazgo es algo frágil. No sé si tú me entiendes, como que cualquiera puede cambiar de opinión y no hay nada real que te ate más allá de la decisión. Es tu compromiso como pareja. Es tu compromiso de que, mi palabra de que esto es mi noviazgo, es fácil tú decirle Cris, terminamos, ya, te va a dar un chico, pero no hay nada que nos salta, no es que hay que dividir el carro, no es que tú te vayas a llevar el niño. Hay gente que tiene un compromiso, aunque él sea novio, que no esté casado con papeles. Cris, 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 pero tú sabes lo que yo creo. Entiende, Cris, hasta que tú no das un paso, uno de los siguientes dos pasos, tú no sientes realmente el peso. El compromiso. Eso del compromiso. Hasta que usted no hace inversiones junto con esas personas, o se mudan, o ahorran juntos, o se casan. Mi hermana, mira. Memor, hay relaciones de matrimonio, y tú lo sabes, todos lo sabemos, que quizás tú tienes un lío del DH, que tú dices, estoy alto, esta mujer me he querido de aquí, y hasta los mismos niños, o la misma casa, te hace recapitular, siéntate a hablar, porque hay, for the greater good, hay algo más grande, que te mantiene ahí, entonces tú te sientas, te bajas, nos peleamos, nos matamos, pero hay que sentarse a resolver, porque tenemos este imperio al majo. Pero un noviazgo es, Cris, terminamos, ay, ya, por qué, vaya. Pero yo tengo relación, y tu novio, ay, de cinco años, seis años, una relación de noviazgo, y fulano, estamos bloqueados, estamos quillados, se bloquean, se va cada quien por su lado, y eso, ya ella está acostumbrada a que él lo haga, y ella vivió. Y que bloquea a mi esposo. El hombre que me bloquea a mí, que no vuelve a comer. Pero mire, pero mire el ejemplo, noviazgo, te bloqueo, yo no sé de esto, y ya que me importa, me fui por ahí, me fui por ahí, dos días después. Tú vas a bloquear a tu esposo. Que se atreva. Tú lo vas a ver. No, pero es que ni a mi novio, esas son gente tóxicas también. Son gente de una pareja, usted no la tiene que bloquear, si terminamos, ok, haga su vida. Pero de que tú me vas a bloquear, de que para qué, para llamarme a decir. Yo me reí bastante con un video que yo vi de una señora ya, una señora ya de edad, que la llamó una, un supuesto, una supuesta amante del señor, de un hombre. Y la señora está hablando con la niña y le dice a mí, mi niña, ya yo soy una vieja. Él es un viejo también. Él tiene que tomarse una vieja grave para poder resolver. Y aquí en esta casa, tú crees que yo estoy atrás de él, de qué sé yo qué. De lo cual. Nosotros tenemos más de 20 años casados. Nosotros tenemos casas, tenemos vehículos juntos, tenemos cuatro hijos que ya son grandes. Cuando viene a ver hay uno que es más viejo que tú. Dice, tú crees que ya a esta altura de juego, con que tú me llames diciéndome a mí eso, cuando yo con ese hombre duermo y somos ya como hermanitos. Tú crees que yo me voy a dejar de él, porque tú me estás llamando a mí. No, mi amor, disfrútalo. Nada más te digo, tengo un ching de amor propio de tu hija, porque tú eres una mujer joven que te puede buscar cualquier hombre. Y tú estás con un viejo que tiene su esposa que no me va a dejar, porque para dejarme tiene que darme la mitad de todo lo que tiene, que lo hemos construido juntos. Entonces, tú crees que tú debes de ponerte en ese... De nuevo, yo no defiendo la acción del cuerno por eso. No, pero eso es un ejemplo de lo que está diciendo Joan, que yo lo entiendo. Claro, pesa mucho. Cuando usted se tranca con una persona de que ya tenemos cosas juntos que compramos, cuartos juntos que ahorramos, inversiones juntas tal vez que hicimos, líos juntos que hicimos, ya no solamente en un sentido de que te amo, te adoro, porque ya ahí entonces comenzamos a ver, porque durante una relación de noviazgo solamente, tú no ves la parte, que podríamos decir más importante para que la relación progrese en el futuro, que es la parte de negocios. Claro. La parte de negocios, yo no estoy hablando solamente de material. Lamentablemente, una relación también hay que verlo como una empresa, como un emprendimiento. Sí, los tribunales son un negocio. Donde tú y yo vamos a hacer cosas juntos, etcétera, etcétera. ¿Pero es para qué? Porque tú y yo no nos vamos a mudar juntos nada más para dar tabla todos los días. Porque si es para eso, yo me mudo al lado de tu casa y damos tabla todos los días, damos chiring todo el mundo, ¿por qué no vamos a mudar juntos? Ah, porque tenemos ya un plan, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Por eso que dice Erika lo que te decía, o sea, es frágil el noviazgo. O sea, es simplemente la decisión tuya y mía. Si mañana tú amaneciste, que te guste otro te quiere, te puedo decir. Ya, y yo no puedo hacer nada. Más nada, es una decisión. Es que la verdad es que podemos vivir juntos sin tener ningún tipo de compromiso. Y si mañana mi pareja decide que se quiere ir, ¿qué puedo yo hacer? Nada. Aló, dime. Oye, una vez yo tenía una novia que era explosiva y me daba golpe. Ay, Dios. Pero ella tenía una capacidad de manipulación que yo me di 10 años después que ella me manipulaba. Después que terminamos, porque ella lo hacía de una forma que yo no me daba cuenta, ella te robaba el tiempo. Y te decía, tú tienes que salir conmigo, mi amiga, ¿por qué tú no vas a salir con nosotros dos? Que si yo, que después yo me vi envuelto, que yo nada más salía con ella y era la amiga de ella. Y mira, lo que él dice tiene verdad, hay amores que roban el tiempo. ¿Está mal eso? Está mal. Eso está muy mal. Hay amores que creen que tú no eres un individuo. Mi hermano, yo soy partidario de que las relaciones, la gente, mira, yo soy fiel a eso. Tal vez yo no necesite un tiempo solo. Tal vez yo no necesite salir de la casa, yo no necesite dejar de verte. Mi hermano, yo soy una gente que yo... Tú necesitas estar en tu cuarto solo. Yo la mando a usted que se vaya, para que usted descanse de mí. Y yo descanse de usted. Mira, a ver, salga así, yo, 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 obviamente. Pero a ver, si hay momentos en los que yo no necesito descanse de ti, pero yo sé que tú tienes unos cuantos días ya que estás... Yo le digo, mira, pero... No, y no también así. Sal con fulana. Es que viven juntos. Vete con fulanito. Hay gente que tiene esa magia para envolverte, mi amor. Yo conozco una historia parecida a la que decía él, que la chica, ellos se casaron y ella decía, guau, pero él era mi hombre soñado mientras éramos novios. Nada más hicimos casarnos. Y ese hombre, delante de mis amigos, me dijo, tú si hablas M, delante de todo el mundo. Y yo me sentí tan mal. Tal vez los demás lo vieron tan mínimo, pero yo me sentí tan, tan mal. Y yo me sentí mal por ella porque él nunca le había demostrado eso. Eso pasa. La vendió, la tenía. Pero como yo siempre he dicho, el novia es una cosa, el matrimonio es otra. Y hay que reconocer, señores, que siempre le he dicho, el novia es bacano porque tú no te ves con esa gente todos los días, esa emoción te extraña. Pero es porque tú estás casado, que están pegados en esa casa 24-7, y yo lo entendí. Hay momentos donde tú necesitas sentarte a ver tu novela sin que yo te joda. Y hay momentos en que yo me quiero sentar a ver mi iPad. Y cuando peleamos, que tenemos que dormir en la misma cama. Espalda con espalda. Es sano también que tú evalúes, porque hemos hablado aquí de los lenguajes del amor. Sí, claro, claro. Cómo tú comunicas tu amor y cómo tú recibes la comunicación de amor. Es muy importante tú evaluar cómo es tu lenguaje al discutir o al pelear. Claro, porque hay personas que te hacen la ley del hielo. Hay personas que gritan. Hay personas que quieren resolverlo ahora mismo. Que si se hable un problema, hay que hablar. Yo y yo tenemos que discutir. Hay gente como yo que necesito que tú me des un don. Hay que calmarse, pensar acoso. Mira que yo soy intensa. Vamos a coger un don. Pero tiene un freno tú ahí. Sí. Porque mi punto no es discutir y que explotemos. Mi punto es vamos a resolver. Pero qué pasa, que con la emoción que yo tengo al ser intensa. Y lo reconozco, entonces yo no puedo. Con la emoción y con la lógica. Puedes decir cosas que no puedes. Vamos, exacto. Entonces vamos. O actúo por emoción. Entonces vamos, acá al mano y después hablamos. Pero hay gente que... Uno aprende. Uno aprende, pero hay gente que no. Que si yo agarro y te digo, necesito un momento. Esa gente se desespera. Quiere hablar ahora. Y necesita que hablemos ahora. Hay gente que te ofende. Desde que están hablando contigo, empiezan a decir malas palabras. Porque en su vocabulario son malapalabrosos. Sí. ¿Entiendes? Y es diferente. O sea, es un punto muy bueno evaluar. No solamente cómo usted demuestra amor de cariño, de besito, de mami chula, papi chulo. Cómo esa gente pelea cuando se quilla. Cómo es esa gente. Por eso es que la gente inteligente evalúa a su pareja también. Evalúa su relación. Y usted, ¿por qué es que tú aprendes de las dos? Porque tú eres una persona que necesita un dos para pensar. Pero hay personas por las que tú necesitas tener esa conversación. Hay momentos, hay momentos en los que tú tienes que ceder y decir, está bien, vamos a hablar ahora. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, porque es un balance. Sí, porque es un balance. Aunque hay momentos en los que tú necesitas un espacio y tal vez eres el que tienes que aprender a ceder y decir, está bien, vamos del espacio. Hay momentos en los que dejemos la conversación ahí y decimos, mira, ya, yo no voy a hablar de eso, uno de los dos. Aunque uno sea, yo soy partidario siempre de, vamos a resolver ahí mismo. Yo también. Pero lamentablemente en otro mundo como yo. En todos los casos se puede llegar a punto medio. Mi pareja no necesariamente como yo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Para que la vaina pueda, yo tengo que aprender de ella. Tengo que aprender de mí mismo. ¿Me entiendes? Porque usted no puede estar con nadie hasta que usted no se conozca usted mismo y usted trabaja usted mismo sus mierdas. Usted tiene que trabajar lo suyo usted. Y la responsabilidad de eso la tiene usted mismo. No es nadie que tiene que arreglarlo usted. Gracias a todos los oyentes que nos escucharon en esta terapia con Cultura para finalizar la noche. Espero que haya mandado un buen mensaje. Si usted es una persona escolérica, pues bájalo un dos. Todo hablando se resuelve. Y si necesitas un tiempo, pues repira. Comprese un zambá. Repira. Sal de tu casa, da una vuelta, escucha una música, sintoniza Cultura. Y después que tú te bajes, tú vuelves y conversas. Porque discutiendo nadie se entiende y discutiendo no se resuelve nada. Así que nada. Acabo Cultura por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te lo perdiste, pues está disponible en nuestro canal de YouTube Cultura de O. Nos vemos mañana. Bye. 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 Gracias por ver el video.